La Unión de Trabajadores Cañeros de los Batelles marchó hoy hacia el Palacio Presidencial en demanda de que el gobierno le pague sus pensiones. Leighton Mejía nos amplía. ¡Vención para los cañeros! ¡Vención para los cañeros! Estas pancartas hablan claro del drama humano que atraviesan estos cañeros de los desaparecidos Batelles del CEA y que dejaron sus mejores años al desarrollar la economía dominicana en ese entonces. Por tercera ocasión estos trabajadores se movilizaron frente al Palacio Nacional para que el Presidente de la República, Leonel Fernández, se contuela de su situación. Una marcha al Palacio Nacional con el objetivo de que el Presidente Leonel Fernández haga un decreto ya de pensión para los trabajadores cañeros. Esto tiene que ser así porque las reales fórmulas de resolver la pensión de los trabajadores cañeros el Instituto Dominicano de Seguros Sociales la ha obviado. Con bastones en manos, llenos de miseria, angustiados y desesperanzados, estos cañeros se dirigen hacia Palacio, clamando a un solo pulmón que el Presidente de la República no los deje morir sin recibir sus pensiones. ¡Vención para los cañeros! ¡Vención para los cañeros! Durante más de cuatro décadas estos trabajadores cañeros dejaron todo su sudor en los ingenios del Estado por lo que ahora le exigen al gobierno que éste le pague su pensión. Desde los alrededores del Palacio Presidencial, Neyton Mejía, Noticias Televícola. ¡Vención para los cañeros! ¡Vención para los cañeros! Dijeron que ya están cansados de comprar zapatos y dijeron que si no les arreglan las calles no votarán en las próximas elecciones. Exigieron que las autoridades resuelvan ese problema para que sus hijos puedan ir a recibir docencia de manera digna. Veamos nuevamente los reclamos. Tengo que atravesar un fuerte camino por la calle. A veces yo vengo caminando y me caigo, me tengo que devolver. Me han comprado varios pares de zapatos en ese año porque se me rompen en la calle y no podemos estar así. Ustedes pueden observar, pueden observar a los niños cómo están con los zapatos, algunos vienen descalzos. Y esa es la situación que se está viviendo por aquí, que se arregle la calle, que nada más es un pequeño tramo que hay, que se arregle, eso es lo que queremos. Usted tiene una queja en su barrio. Comuníquese con Noticias Telemicro al 809-686-8059 o al 809-689-0555 en las extensiones 6006 y 6016. Escríbanos a prensatelemicro.com y síganos en YouTube, Twitter y Facebook. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, lanza campaña en español. Veamos qué se trata en las internacionales con Anabel de la Rosa. Muy buenas tardes, gracias. Como parte de su campaña por la reelección, el mandatario estadounidense Barack Obama lanzó más comerciales en español en estados donde existen una gran cantidad de hispanos. Mi plan ofrece nuevos incentivos para reponer los 40 mil empleos que se han perdido. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, pidió al Congreso aprobar una serie de iniciativas para incentivar el empleo en un acto en compañía del gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, al tiempo que su campaña lanzó más anuncios en español en los estados claves de Florida, Nevada y Colorado con importantes poblaciones hispanas. Obama también aprovechó su discurso para repetir su defensa de la clase media y de una economía en la que todo el mundo tenga una oportunidad justa, una de las consignas en la que más énfasis está poniendo para conseguir la reelección. En México, debido a la presencia de cenizas del volcán Popocatepec sobre la pista de aterrizaje, fueron suspendidas las operaciones del aeropuerto de Puebla. La empresa Aeroméxico indicó en su portal de internet que los vuelos de Puebla hacia Monterrey y de Monterrey hacia Puebla para el periodo de 8 al 16 de mayo han sido suspendidos al 100% como medida de prevención ante el incremento de la actividad del volcán y se indicó a los pasajeros afectados que podrán solicitar el cambio de las fechas de vuelo sin cargos adicionales. En Siria, un convoy donde se encontraba el jefe de los observadores de la ONU, el general Robert Mood, fue atacado con explosivos a la entrada de la ciudad rebelde de Dira, epicentro de la contestación contra el régimen de Bashar al-Assad en el sur del país. La explosión, según testigos, causó heridas a seis soldados y que los observadores se encuentran en buen estado. Una huelga de alrededor de 200 pilotos de la línea aérea nacional Air India entró en la segunda jornada con más vuelos internacionales cancelados. El pasado martes, la línea aérea despidió a 10 pilotos y dejó de reconocer su sindicato después de que docenas de ellos reportaran estar enfermos. Y Costa Cruceros, la compañía propietaria del buque Costa Concordia, que naufragó el 13 de enero frente al litoral italiano, ha acordado pagar una indemnización de dos millones de euros a 235 pasajeros franceses que presentaron una demanda colectiva. En total viajaban en el crucero 462 pasajeros de nacionalidad francesa, de los que fallecieron seis, y dos todavía están declarados oficialmente como desaparecidos. A bordo del crucero viajaban 4.229 personas, de las cuales 30 fallecieron, entre ellos dos peruanos y un español. Es toda la información que tengo hasta este momento. Regreso con ustedes al centro de noticias con más informaciones locales. Así será. Muchísimas gracias, Anabel. Mañana nos reencontramos contigo. Sí, es lamentable tantas pérdidas humanas. Ahora tenemos una pausa comercial. Cuando retornemos, inauguran dos centros de atención primaria en la región sur del país. Todos los detalles al regreso. ¡Gracias!